Protectores faciales de policarbonato fueron donados por parte de Gendarmería a la comuna de Santa María. Implementos cada vez más necesarios ante las nuevas reglas sociales tras el inicio de la pandemia de COVID-19. Bueno, saludos a todos los auditores, a todos nuestros vecinos de Santa María y de la Concagua. Mira, la verdad que estamos muy contentos hoy día, ya que Gendarmería es un gesto bastante ultraísta. Nos trajo patrones faciales, estos que están acá, que fueron hechos por los reclusos de San Felipe y nos dio una adoración de una cantidad importante de estos patrones faciales para nuestro personal, para la gente de salud, para quien corresponda, para la gente que lo pueda ocupar, la gente que estaba expuesta. Hay que recordar que nosotros hace tiempo tenemos un convenio con ellos, cooperación, nosotros siempre estamos cooperando, hay distintos ámbitos. Yo con la formación personal hace muchos años que visito la cárcel en agosto y en diciembre a visitar a todos los detenidos de Santa María. Y por lo tanto hemos tenido una buena relación con el alcaide, nuestro amigo Brian. Así que dar un saludo a él, a la parte social de la Gendarmería, a todo su personal que siempre ha tenido una muy buena relación con Santa María. Así que hoy día se hizo carne, digamos, dentro del convenio, de las ayudas que tenemos, entre la entrega de estos patrones faciales para nuestra comunidad de Santa María. Así que decirle gracias, Gendarmería, gracias a los reclusos. Por supuesto estaremos atentos a su regredimiento, según día, como siempre. Cuando necesitan algo y nos piden favores, aquí estamos y nosotros vamos a decir que sí. Estoy contento porque esto sigue sumando a todo lo que estamos haciendo en Santa María para cuidarnos del COVID-19. Ya el día miro pasado hicimos la ordenanza ya con el Consejo Municipal. Por lo tanto Santa María ya lo dijimos hace 10 días atrás. Hicimos todo un proceso de hacer mascarilla, de entregar mascarilla, que lo íbamos a usar todos los días. Y hoy día ya es una ordenanza donde en todos los espacios de uso de bien público la gente debe usar mascarilla. Pero antes de dar la ordenanza, regalamos cerca de 4.000 mascarillas y seguimos regalando para que toda la gente tenga. Y nadie puede decir al alcalde, no voy a comprar, no. Si no tiene, le entregamos. Tenía que nos cubriéramos entre todos, porque como dicen las autoridades, esto llegó para quedarse por un tiempo. Por lo tanto, si no nos cuidamos, nos vamos a contagiar. Así que ojalá que nos demos lo más posible contagiar. Ojalá que nos contagiemos, pero bueno, esperemos, pero vamos a hacer todo esto en nuestro alcance para poder cuidarnos. Los protectores faciales, evidentemente, la lámina, termo lámina. Termo lámina. Nosotros tenemos la unidad y también realiza, bueno, a solicitud y orden de la jefatura de unidad, mi mayor Brian Ciro de Vergara, realiza esta donación al alcalde de Santa María. Oye, ¿y cuánto están produciendo por día? Son los internos. O sea, los internos están realizando las mascarillas faciales, las normales. Ya eso está, hay una ordenanza por el director regional, a lo cual también se van a entregar a Petoborca y a distintas unidades también. El sector de fabricación es la unidad de San Felipe. Aparte de eso, por parte de nosotros, por parte de los funcionarios, de los voluntarios también, que tenemos internos también, que están realizando las mascarillas, las termo láminas. Realizamos 100, se realizaron las donaciones y aparte de eso también que estamos realizando para nosotros en caso de algún evento crítico, ya que esta pandemia, estoy conozada y sigue surgiendo. Oye, súper bien, súper perfecto. ¡Gracias!